Sintonía UTAP presenta Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Acciones de vinculación, innovación, emprendimiento Servicios tecnológicos y capacitación profesional Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Hola que tal amigos Radioescuchas Les saluda su amigo Alfredo Moreno Gracias por sintonizar el programa Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito A través de su estación 102.5 FM Sintonía UTAP La perfecta armonía de tus sentidos En el programa de hoy hablaremos de un tema que seguramente será de su agrado Pero antes de continuar, permítame hacer un resumen del programa anterior En el programa anterior estuvimos platicando acerca de las gestiones e innovaciones tecnológicas en cuestiones ambientales Lo que se traduce en las actividades que se realizan en pro del medio ambiente Como son separación de basura, cuidado del medio ambiente, agua, aire y demás Estuvo con nosotros el maestro José Alfredo Irineo Mijangos Director de la División de Química y profesor de la carrera de Tecnología Ambiental Como les comentaba al inicio de este programa, el día de hoy hablaremos de una alianza importante Que realiza esta casa de estudios con la empresa Emerson Process Management Y para ello es un gusto darle la bienvenida en este programa al doctor Ricardo Amado Moeno Barrueta Secretario de Vinculación de esta casa de estudios Bienvenido al programa maestro Muchas gracias Alfredo Gracias a la audiencia Así mismo nos acompaña también la licenciada Alexandra Rebolledo González Ella es jefa de la unidad de promoción universitaria de esta casa de estudios Bienvenida al programa Gracias por la invitación, es un gusto Ok, pues para empezar con el tema del día de hoy Nos podrían platicar a la licenciada Alexandra un poquito acerca de qué es Emerson Process Management Emerson Process Management es una empresa global que tiene muchísimas dimensiones de soluciones tecnológicas Para la industria en general Nosotros en específico desde diciembre de 2014 Siguimos un convenio con la rama Emerson Process Management Que significa tener una relación con la empresa global Pero acotada al área de procesos y automatización Entonces nosotros de todas las ramas que tiene esta empresa a nivel global Estamos especializados en lo que está aquí en el sureste Ellos tienen distintos espacios de ubicación en nuestro país Además del resto del mundo Y nosotros tenemos signado con los que están aquí en el sureste de México Que están especializados en automatización, procesamiento de información Y también en instrumentación Ellos son Emerson Process Management Pues qué interesante Doctor Ricardo, ¿nos podría comentar cómo se da este proceso de vinculación Con este tipo de empresas que se traducen obviamente en beneficio de nuestros alumnos y egresados? Sí, básicamente y fundamentalmente el proceso de vinculación se da a partir de las necesidades de nuestra institución De tener programas educativos actualizados Y totalmente pertinentes a la realidad productiva de nuestra entidad La empresa Emerson Process Management es realmente una alianza muy importante Que le da pertinencia No tan solo a nivel regional sino a nivel mundial De nuestros programas educativos relacionados con la química Con los procesos industriales, con las tecnologías de información Con la administración y gestión de proyectos Y en ese sentido el rector Fernando Calzada Falcón ha sido un fuerte impulsor en este tema Y sobre todo generador de las alianzas En este caso con Emerson Process Management Que la licenciada Alexa nos acaba de escribir muy bien El impacto internacional que tiene y la fuerza de ventas a nivel mundial en el tema de tecnologías Y básicamente en esta realidad de la universidad Frente a la empresa Emerson Process Management Esto nos ha permitido tener pertinencia en las prácticas que se dan aquí en la universidad A través de los laboratorios de automatización y monitoreo A través de capacitaciones de nivel internacional que hemos tenido en la universidad Que finalmente el principal beneficiario es nuestro alumno y egresado de nuestra casa de estudios Pues que interesante, como se formaliza esta relación entre ambas instituciones Entre la empresa Emerson Management y esta casa de estudios Creo que es importante platicar un poquito sobre el antecedente De como se hizo el primer contacto con Emerson Como ustedes saben la universidad participa en distintos eventos a nivel local, regional, nacional Y uno de ellos fue el Congreso Mexicano del Petróleo Al estar participando ahí la UTAP Emerson Se acercó a las personas que estaban exponiendo de parte de la universidad Y pudieron platicar sobre lo que hacían Hacíamos nosotros con los alumnos, el proceso de vinculación Y a raíz de eso se despertó el interés de la empresa Donde unos pocos meses después nos visitó el vicepresidente a nivel Latinoamérica Y cuando conoció las instalaciones, pudo practicar con los secretarios, directores de las divisiones Supo que la Universidad Tecnológica de Tabasco era la solución a un problema muy grande que tienen ellos ¿Cuál es este problema que nos plantearon? El tiempo de inserción de los jóvenes a los proyectos donde verdaderamente los puedan soltar Para que ellos ya manejen, nos comentaban que de que contratan a un joven A que lo pueden soltar ya solito a operar y hacer actividades propias de los proyectos Transcurren dos años, dos años y medio Entonces lo que busca Emerson es que a través de la pertinencia de los modelos educativos De la capacitación de los equipos que tienen aquí en sus laboratorios Se reduzca este tiempo de inserción Entonces ellos ya saben que a través de todas las acciones que se están haciendo aquí en la universidad Como las capacitaciones, la instalación del laboratorio de monitoreo o automatización de procesos De LAMA que tenemos aquí con el equipo de Emerson Los chicos que egresan de la UTAP van a tener mayor conocimiento sobre los equipos Sobre los procesos y las dinámicas de Emerson y de la industria petrolera en general Lo cual va a reducir estos tiempos de inserción Y para ellos es aumentar su productividad de manera muy efectiva Pues qué interesante toda esta actividad Y esencialmente que sean las empresas quienes busquen a esta casa de estudios Para realizar este tipo de vinculaciones Maestro Ricardo, nos podría comentar Digo, ya nos platicó que los principales beneficiados son nuestros alumnos y egresados Pero específicamente qué beneficios trae para nuestros alumnos y egresados de esta casa de estudios Sí, adicionalmente a lo que ya comenté También un agente importante, un involucrado muy importante en este proceso de vinculación También es el profesor El cual también tendrá la oportunidad de, a partir de estas alianzas Poder accesar a tecnología En temas de instrumentación, en temas de control, automatización Tecnologías de información, manejo de data Que se realiza en la industria Tanto energética como petrolera específicamente En la universidad esta alianza ha generado productos muy importantes Uno de ellos es el laboratorio de automatización y monitoreo Que en este tipo de laboratorios, tanto el profesor como el alumno puede desarrollar Lo que es el modelo de la universidad tecnológica Pero ya aplicado a un tipo de tecnología de nivel internacional Que se maneja en el sector energético específicamente Y eso básicamente le permite a ambos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje Pues tener pertinencia y como comentaba la licenciada Alejandra Alexandra Rebolledo El poder tener una mayor probabilidad de empleabilidad Y de inserción laboral en este tipo de sector Ok, pues que interesante Específicamente, ¿qué acciones se han realizado derivados de esta relación Con esta casa de estudios y la empresa Emerson Process Management? Es importante mencionar que a raíz de la firma del convenio Se generaron distintas acciones Una que ya comenté yo y también el doctor Moeno Es la implementación del laboratorio de automatización y monitoreo Pero esta implementación es importante mencionar Que fue realizada en conjunto Junto con los especialistas de Emerson Los directores de las divisiones Y también los alumnos de la universidad Ya que a partir de este momento empezó el proceso de estadías Con la empresa Emerson Y los chicos que iniciaron este proceso Fueron los que generaron el producto final del laboratorio Ellos dieron las soluciones, qué equipo se necesitaba Hicieron los planos Y al final fueron también alumnos de la UTAP los que instalaron todo el equipo Entonces es creo que el único laboratorio que ha sido planeado y ejecutado Por los propios alumnos en compañía de los expertos y sus profesores Es algo muy importante destacar Además del laboratorio, como les comentaba Han seguido las estadías donde chicos de las tres divisiones De tecnologías de la información, administración y gestión de proyectos Y procesos industriales y química También cuatro, perdón Han participado en distintas actividades dentro de la empresa También este año tuvimos por primera ocasión la sesión de Emerson Day Que fueron dos días en los que durante cinco horas continuas Alrededor de mil alumnos pudieron capacitarse con los Champions de Emerson Los Champions son sus especialistas en soluciones tecnológicas Que conocen cuáles son los proyectos que se llevan a cabo actualmente No solo en México y en la región, sino en el mundo Conocen cuáles son las nuevas tendencias en cuanto a las soluciones tecnológicas Los equipos y lo que viene Entonces los chicos pudieron conocer de los principales expertos de esta empresa Qué es lo que está sucediendo Cuáles son los problemas principales Cómo los están solucionando Y también tener conocimiento de los equipos Porque pues muchas veces es distinto la teoría Como sabemos a la práctica Y entonces ver que les traigan un equipo que maneja Delta B Que ya vean imágenes de cuáles son las plataformas, las baterías, los equipos Y todas las cuestiones que se realizan También es muy importante porque ya los chicos pueden ver lo que está actualmente sucediendo en los campos Aquí en Tabasco, aquí en México Entonces abona este proceso de inserción y de formación de capacidades que ellos necesitan tener Adicionalmente a esto, estamos trabajando con Emerson ya en mediano plazo Para ver la implementación de una beca para alumnos Para que puedan tener un apoyo económico Y también estamos con miras a ampliar el mismo laboratorio en una segunda fase Para poder contar con prácticas en temas de instrumentación Pues qué interesante toda esta actividad O estas acciones que se han realizado Derivado de este convenio de colaboración Que se firmó entre esta casa de estudios Y la empresa Emerson Process Management Algo adicional que quisiera comentar maestro Antes de irnos a un corte promocional Claro que sí Completar los comentarios que hace Alessandra A las actividades que hemos hecho conjuntamente con Emerson Process Management Y precisar por ejemplo La estadía en el sector productivo es un periodo de cuatro meses En el cual el alumno está inserto totalmente en el ámbito empresarial Y en esta alianza con Emerson Process Management Este tipo de estadías se puede realizar en dos sentidos Uno de ellos directamente con ellos en la empresa En donde los alumnos están involucrados en proyectos muy importantes Relacionados con el sector energético Y en el cual están asesorados en ese proyecto Por personal altamente capacitado de esta empresa Así como también de asesores académicos de la Universidad Tecnológica de Tabasco Pero también hay otra modalidad de estadías En donde puede el alumno asesorar O también por asesores académicos y empresariales Realizar sus estadías dentro de laboratorio Emerson Utap Que básicamente en estos laboratorios puede trabajar temas De automatización y monitoreo de procesos industriales Entonces este tipo de oportunidades Solamente se dan siempre y cuando este tipo de empresas Ve fortalezas con las instituciones que va a generar la alianza Porque pues lo que busca es exponenciar La capacidad tecnológica de dicha organización Pues que interesante amigos Radioescuchas vamos a ir rapidísimo a un corte promocional Pero al regresar seguiremos platicando De este convenio de colaboración Que firmó esta casa de estudios Con la empresa Emerson Process Man Recuerda que escuchas el programa Conexión Empresarial Enseguida regresamos Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Ingeniería en Tecnologías de la Información En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones Desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web Así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas Que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones En áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información O creando tu propia empresa de servicios TCU en Energías Renovables, Área Calidad y Ahorro de Energía En esta carrera aprenderás a diseñar proyectos de energías renovables Con base en un diagnóstico y recursos naturales del entorno Para contribuir al desarrollo sustentable y eficiente de energía eléctrica Así como también evaluar el consumo energético, térmico, eléctrico y mecánico Con base en análisis de información histórica Para conocer las tendencias de consumo y estimar pérdidas de energía Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas Que requieran asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía Al aprovechamiento de energías renovables y proyectos de características sustentables En el sector industrial que requiera proyectos, estrategias y planes a favor de su economía empresarial Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Ya estamos de regreso en su programa Conexión Empresarial Antes del corte platicábamos con el doctor Ricardo Amado Moeno Barrueta Y la licenciada Alexandra Rebolledo Acerca del convenio de colaboración que firmó esta casa de estudios Con la empresa Emerson Process Management Nos comentaron acerca de los antecedentes Cómo se da este primer contacto con esta empresa Y de la formalización precisamente de esta relación entre ambas empresas Entre la empresa Emerson Management y esta casa de estudios En este bloque vamos a continuar platicando un poquito Acerca de lo que se ha realizado derivado de esta firma de convenio Y algo bastante interesante que comentaban en el bloque anterior Es acerca del laboratorio precisamente que se instaló derivado de este convenio Doctor Ricardo, nos podría comentar un poquito acerca de este laboratorio ¿Cómo funciona? ¿Con qué cuenta? ¿Para quiénes está abierto este laboratorio? Sí, muchas gracias Alfredo Específicamente el laboratorio Que en principio fue diseñado Y definida la filosofía de operación Por alumnos de la Universidad Tecnológica de Tabasco Asesorado también por sus profesores Y por supuesto monitoreado también por la empresa Emerson Process Management Deja como resultado un laboratorio único En el estado de Tabasco Con esas características Realmente La UTAP En este sentido Generó un liderazgo Muy importante En toda la región En el tema de capacitación y enseñanza En el sector energético ¿Qué tenemos en este laboratorio? Tenemos por ejemplo Una red de gas En la cual los alumnos pueden hacer Prácticas Orientadas a fluidos El manejo de fluidos Presiones Y en este tema Esta red de gas Le permite a estudiantes De la división de química Y de procesos industriales Poder hacer ensayos Poder tomar datos Poder realizar prácticas Donde Pueden ver Cómo en un proceso De neumático Utilizando Presiones Pueden manejarse los fluidos Dentro de esta red de gas También tenemos Dentro de este Gran laboratorio Una planta purificadora de agua Totalmente automatizada En el cual Alumnos de tecnología ambiental Y de tecnología de alimentos De esta casa de estudios Pueden ocupar Todo el tiempo El espacio Para poder hacer Prácticas Y para poder Realizar Mediciones De los procesos Que Se les Explican En el aula Y que Verdaderamente Va a tomar Un significado Muy importante En la pertinencia De sus estudios Y finalmente En medio De estos dos Laboratorios Está la sala De control Que básicamente Tenemos Consolas De monitoreo De monitoreo De procesos Y envío De data Tanto de la red De gas Como de la planta Purificadora de agua Aquí Los alumnos De tecnologías De la información Son los grandes Beneficiados Ya que Pues Básicamente Los componentes Tanto electrónicos Como de TI Pueden ser utilizados En este En este espacio De tal forma Que esta triada De laboratorios Integradas En el laboratorio De automatización Y monitoreo Emerson Utap Realmente Tiene Como señale Al inicio De la respuesta Una ventaja Estratégica Para nuestra institución Tenerlo Y nos pone Como punteros En el tema De El modelo 70% Práctico 30% Teórico De la enseñanza En el sector energético Interesante Llama un poquito La atención Esta planta Purificadora De agua Está funcionando Funciona como tal Claro que sí De hecho Los tres laboratorios Que integran El laboratorio Emerson Utap Son funcionales Funcionan Al 100% De su capacidad De hecho La planta Purificadora De agua La producción Que se realiza ahí Es de consumo Institucional Como una muestra Además de la confianza De que tenemos Incluso Generando productos Mejores De los que hay En el mercado Con especificaciones Alimentarias Muy altas En el tema De generación De agua Para consumo Humano Eso quiere decir Que la misma Casa de estudios Se abastece De esta purificadora De agua Así es Es correcto Y la finalidad Es al visitante Al estudiante Al empresario Que nos visita Mostrar realmente El beneficio Que genera El tener Este tipo De tecnología Y que nuestros Alumnos Estén involucrados En estos procesos Generando algo Que realmente También nosotros Consumimos Y que en su momento Más adelante Se puede pensar En ir Hacia un mercado Externo Y poder ya Comercializarlo Pero en este momento La planta purificadora De agua Relacionado A tu pregunta Funciona al 100% Generamos una producción De alta calidad Para consumo humano Pues que interesante Todas estas Actividades Que se realizan Y las carreras Involucradas Precisamente En este Laboratorio Que no únicamente Está Dirigido A una sola División Sino que se involucran Muchas áreas De formación En este Laboratorio Como bien comentaba ¿Qué esperamos Para el 2017 Derivado De este Convenio? En pláticas Que hemos tenido Con el personal De Emerson Que en verdad Les agradecemos Mucho por todo El apoyo El compromiso Que tienen Con esta relación Con la universidad Se tienen Planeadas Al menos Tres actividades Hasta el momento Y con la apertura Total Para seguir Generando ideas Y poder Generar otras Opciones De acciones Mutuas En primer lugar Está continuar Con el tema De estadías Ampliarlas En su En su Dimensión Ya que Como comentaba Igual el doctor Bueno No solamente Atiende a una División Sino que Atiende a múltiples Divisiones De los programas Académicos Entonces Pueden estar En distintas Partes Del proceso De los proyectos Energéticos Que existen En el estado Ya sea En En los mismos Pozos En la oficina Manejando proyectos Este Como comentaba También aquí mismo En el laboratorio Hay una multiplicidad De opciones De participación En el tema De estadías Entonces Se va a continuar Y ampliar El tema De estadías Con Emerson De igual forma Se iniciará El proceso De análisis Y de propuesta Para aumentar La capacidad Del laboratorio De automatización Y monitoreo Para que ahora Tenga una nueva etapa En este momento Se tiene planteada Una opción De El área De Instrumentación Entonces Si todo Marcha bien Y también El mercado Energético Nos lo permite Podremos tener El próximo año Esta nueva Ala de Instrumentación Por parte Del laboratorio Emerson Utap Y de igual forma Ya se está planeando La segunda sesión Del Emerson Day Para que Nuevos alumnos Más profesores Como comentaba El maestro Bueno También puedan tener Esta opción De tener contacto Directo Con los champions Y los equipos De Emerson Y hacer otras cuestiones De capacitación Internacional Ya que Más allá De los temas Presenciales Y de laboratorio Se nos abren Muchas puertas Para la Educación a distancia Ya que Emerson Tiene Una plataforma Muy completa De contenidos Tanto en español Como en inglés Donde Los alumnos Y nuestros profesores Pueden Entrar a esa plataforma Definir cuáles Van a ser Los temas En los que nos van A permitir El acceso Y serán privilegiados En tener este acceso Que no cualquier persona Tiene Solamente la tiene Emerson Y las personas Con las que trabajan Directamente Entonces en esta ocasión Será la UTAP Beneficiaria De estos contenidos En línea Que tienen ellos Nos podría platicar Un poquito Acerca Ahondar un poquito En relación Al tema De Del Emerson Que es Una Segunda etapa Que se está planeando Ya para este Este evento En que consiste El Emerson Day Está planeado Para ser un día Dedicado Al conocimiento Y a la interacción Entre los champions Con los alumnos En ocasiones anteriores Se han realizado Cinco conferencias De manera Continua Y sin parar En donde por una hora Un champion Se dedica a hablar Sobre un tema En específico Y lo importante De estas conferencias Que se realizan Durante el Emerson Day No es solamente Que viene Y platica Sobre algo Sino que Desde que termina Desde que inicia Hasta que termina Hay una conversación Directa con los alumnos Porque les preguntan A ver Ya saben esto Y gracias a Dios Si saben Casi casi todo Lo que les preguntan Y de ahí Los alumnos Toman Mucha participación En cuanto Que son las dudas Que tienen Las soluciones Que ellos mismos Proponen Y es muy satisfactorio Ver la capacidad Que tienen Y la ambición También que tienen Del interés De poder ser ellos También generadores De soluciones Y que no se hacen Chicos entre unos expertos Sino que de tú a tú Les empiezan a cuestionar Y platicar sobre ellos Entonces ellos quedaron Los campeones Los champions Quedaron muy satisfechos Sobre este proceso Y convencidos De que se les da Una muy buena formación A los estudiantes Ya que entienden Todo lo que les comentan Y generan ideas Adicionales A las que ellos Vienen a promover Por así decirlo Y son así Son sesiones En los que se definen Cinco temas en particular Una o dos fechas Y se busca Que alumnos Ya dentro De los cuatrimestres Correspondientes En donde ya tienen Un poquito más De preparación En el tema Puedan participar A lo largo De las cinco horas O en función De su especialidad En una o dos sesiones Para que estén Capacitándose En este sentido Y lo que nos gustaría También adicional Es que hayan Más profesores Participando En este Emerson Day Estamos planeando Ya la segunda sesión Para Esperemos que en febrero Del próximo año Y al menos Tener así dos sesiones De Emerson Day Por año Por año Únicamente Es un evento Dirigido a alumnos De esta casa de estudios Sí, es correcto Ok Para todas las Divisiones académicas Sí, en función De los temas Que Emerson propone Ya también No podemos meter A los de gastronomía Y a una Emerson Day No, pero Este, si en función De los temas Que ellos proponen Ya los directores Y el área académica Define cuáles son Los alumnos Y los profesores Que pueden sacarle Más provecho A este tipo De actividades Pues qué interesante Maestro Ricardo Y finalmente Una última pregunta El laboratorio Únicamente Este Está habilitado Funciona Para Alumnos Y egresados Básicamente La filosofía De operación De dicho laboratorio Inicialmente Es así Sin embargo Comentaba En una de las Preguntas Que me hiciste De que Bueno El hecho De contar Con este tipo De espacios Nos pone En un liderazgo Estratégico En el tema Formativo En el sector Energético Y esto Pues nuestro Rector Ha sido Un garante Promotor De la capacitación Y manejo De tecnología Para todos Entonces En este sentido El privilegio De que este laboratorio Está orientado Inicialmente Para nuestros estudiantes Sin embargo Otras instituciones Han tenido Conocimiento De esto Y han gestionado Precisamente La visita A nuestros laboratorios Y con todo gusto Se le ha permitido Realizarlas ¿No? Creo conveniente Que bueno La universidad Como institución De educación Superior Y estando En un espacio Común De la educación Superior Tecnológica Esta es una De las ventajas También que tenemos Como eje De vinculación El poder También Compartir Estos laboratorios Con especialidades Con programas Que busquen Sobre todo El poder Tener conocimiento Tecnológico De estos procesos Pues que interesante Amigos Radioescucha Hemos llegado ya A la recta final De este Su programa Conexión Empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito Agradecemos al doctor Ricardo Amado Modeno Barrueta Secretario de vinculación De esta casa de estudios Que el día de hoy Estuvo con nosotros Compartiéndonos Esta información Importante Y de igual forma La licenciada Alexandra Rebolledo González Ella es jefa De la unidad De promoción Universitaria Igual de esta casa De estudios Se despide Ustedes Su amigo Alfredo Moreno Y les recuerdo Que cada lunes A las 12.30 del día Tienen una cita Con nosotros En Sintonía UTAP También les invito A que nos vean Y se suscriban Al canal de YouTube Sintonía UTAP Deseamos que tengan Un excelente inicio De semana Hasta la próxima emisión Universidad Tecnológica de Tabasco Formación Innovadora Tienen una cita de la Cina Tienen una cita de la Cina Tienen una cita de la Cina